Aquí ya me tienes con los pies, ¿qué estoy haciendo? Pero nos falta algo importante, sal de Epsom o sulfato de magnesio, voy a aplicarle por acá un poquito. Esto, ¿qué hace? Nos ayuda, como estamos caminando, haciendo las compras, y nos sentimos cansados, estresados, tenemos visita en la casa, estamos así con el estrés, comprando los regalos, en la noche llegamos y no sentimos los pies. Usted sabe lo importante para la salud que es tener los pies relajados. Esto nos ayuda a desinflamar, nos alivia el dolor y nos activa la circulación. Sulfato de magnesio es maravilloso, el alivio es divino. O sea que el magnesio, porque es un relajante muscular, ¿no? Y ayuda, claro, al dolor, por eso nos alivia el dolor de los pies. Tú sabes que es exactamente lo que nosotros hacemos, yo tengo un hijo que es atleta, y entonces es básicamente lo que hacemos para que él también disminuya esa inflamación, ¿no? Claro que sí, ayudas para los deportistas. Bueno, después me pongo las medias, para poder seguir el segmento, vamos. Claro que sí, pero ¿sabes qué? La sal, como no reseca la humedad de nuestra piel, nos hacemos un masajito en los pies con vaselina, que nos ayuda a hidratar, sobre todo en el invierno, y nos ponemos las medias, doctor, para dormir. O sea que esto, después de la sal de Epsom, 10 minutos, 2 o 3 veces a la semana. Nos secamos, nos ponemos la cremita, la vaselina, y después las medias, y a dormir. Y las medias se apuesta a dormir, el alivio, doctor, divino, usted no sabe cómo se levanta. Muy bien. Pruébelo. Muy bien. Ahora, para las manos, cargamos las bolsas, las señoras, tenemos que tener las manos hermosas, cocinando, ¿qué mejor? Ok. Va a meter sus manitos acá, leche tibia. La leche contiene ácido láctico, que nos ayuda a un hidratante, es foliante natural. Y además, contiene vitaminas y calcio, que nos hidrata la mano. ¿Por cuánto tiempo? 10 minutos también. Lo podemos hacer al tiempo con los pies. Ok. Porque también vamos a hacer esto, doctor. Vaselina, con sus manitas, un masajito, usted mismo, o pone a alguien que le haga su masajito. Y algo delicioso como esto, una toallita húmeda, 30 segundos, mire qué delicioso. Vamos a ver. Ponga sus manitas acá. Entonces, los pies primeros, las manos después. Las dos manitas, como envoltitas. Así. ¿Se siente rico? 5 minutos hasta que se fríe. Especialmente para ustedes que están en el frío, esto sería espectacular. Esto es divino. Y dígame si no siente el alivio, doctor. A ver, de verdad, les prometo que sí que no estoy haciendo como dicen show. Les juro que esto está buenísimo. Delicioso. Relaja. Porque acuérdate que el estrés, bueno, vamos a pasar a algo divino. Usted mencionó todas las cosas a nivel de salud. Pero, doctor, el estrés nos envejece. Y se nos nota en las ojeras. ¿Qué vamos a hacer? Esto ayuda en 10 minutos, se les pone los ojos divinos. Ok. Cuando tenemos inflamación. ¿Qué vamos a hacer? Papa rallada. La papa tiene efectos desinflamatorios. Ok. Mire, usted me ve que estoy haciendo unas ricas bolitas acá. Ok. Porque esto es mágico. Póngase una en un ojito. Vamos a ver. Y esta en el otro. ¿Por cuánto tiempo? 10 minutos también. ¿Son 10 minutos? Es que se lo ponga cubriendo sus ojitos. Todo. Pero en una posición relajante, señoras y señores. Y esto para la gente que tiene una cruda al otro día, que tiene que ir a trabajar. En 10 minutos. Miren cómo están mirándome aquí mucha gente. Van a venir a buscar la papa. Es mágico. 10 minutos les desinflama el ojo completamente. Buenísimo. 10 minutos. 10 minutos. Ayuda también porque la papa es desinflamatoria o desinfectante y ayuda hasta para el color. Y las bolsas las desaparece. 10 minutos para que vean. ¿Y el tececito? Ahora esto. Después de los 10 minutos, hacen su té de manzanilla. Esto previamente en la nevera y finalizamos poniendo la manzanilla en el ojo. Hace el mismo efecto de la toalla, pero frío es espectacular. Se me olvidó decirles, la papa la tienen que meter en la nevera antes de rayarla. Es mucho mejor. Frío. Sí. Ok. No cruda. Muy bien, muy bien. Ahora usted se me va a acostar por acá, doctor. Muy bien. Porque esta parte les va a encantar. Vamos a ver. Algo muy importante para la relajación, para el estrés, es la aromaterapia. A ver, yo me relajé tanto que Elena se ha apoderado del show. No, no, no. Usted se va a hacer como si se fuera a dormir. Estamos en la noche, ya vamos a descansar. Lo ideal es que usted mismo se lo haga. Ajá. Yo le voy a mostrar cómo se hace. La aromaterapia es algo, pone ambiente, así luce, musiquita relajante. Antes de dormir en su cama, un día estresante, y se toma un minutico para usted. Ok. Esto es un aceite esencial de lavanda. El lavanda es especial. Con la otra mano, vamos a hacer esto. Ok. Se frota y por inhalación, respira hondo. Esto lo que hace es que las moléculas entran directamente al cerebro y ayudan para hacer un sistema nervioso. Yo me imagino que otra cosa que pueden hacer es poner lavanda en la almohada, ¿no? Claro. Todo lo que respire el aroma. Si no lo tienen a la mano, señoras y señores, las velitas de lavanda en el ambiente, en la casa, prenden una vela y se acuestan a dormir. Doctora, acuéstese, juguen, relájese, música, luces y a dormir. Perfecto. Así que listos para la fiesta. Y obviamente, una de las cosas que, Elena, las personas no se acuerdan, ¿verdad? Es que el estrés tiene impactos significativos en el cuerpo. O sea, afecta la salud de una persona. Básicamente desde la cabeza a los pies. Así que, la verdad, me encantó. Y se nos nota en la cara. Yo sé que fueron cinco o seis minutitos, pero la verdad, me ayudó muchísimo. Me encantó. Y fácil. Por favor, tómense su tiempo en su casa para atenderse a ustedes mismos, para que el estrés disminuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!